La recomendación que le podrías hacer es tratar de implementar un plan sanitario acorde al establecimiento. Yo creo que cada establecimiento por ahí tiene un asesor privado que le puede formular o recomendarle un plan acorde al establecimiento propio. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en este proceso? Muchos. Es muy importante. Básicamente, hoy en día, más que todo por la cuestión de los costos, se le ha dado mucho el precio del maíz. Por ejemplo, en nuestro caso, en la empresa que lo único que produce es el silo de maíz, los demás insumos son comprados, los incide mucho en cuanto al precio del kilogramo de alimento. Teniendo en cuenta las nuevas condiciones del mercado, quienes se dedican a la producción ganadera, ¿piden este tipo de asesoramiento a los profesionales? Sí, más que todo, nosotros en el caso nuestro que trabajamos por una empresa privada, nosotros estamos trabajando con un equipo de veterinarios e ingenieros agrónomos que constantemente tratamos de capacitarlo y estar acorde al requerimiento del establecimiento.